Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Triste recuerdo, sola bien perdido Y un grito en lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, y Dios mío, porque me la llevaste Vivo ahora sin su amor, siendo tan pobre Apenas corrisó a vivir sus amores De mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir